Ahí lo paró, ¿no? No ¿Queda bien? ¿O que lo corte todo? Me parece que el silencio es mejor ¿Que el silencio corte mejor? Sí, va O no sé si quedará más fácil mutearlo O decirle que corte No lo vemos No, mejor que cierre Claro, claro Sí, no, porque ahí cerramos todo Claro ¿Qué he puesto?